La SAT realizó ajustes tributarios por 76.9 millones de quetzales en el primer trimestre del año. Estos cobros corresponden a medidas fiscales a las importaciones y 7.2 millones de quetzales en mercancías decomisadas. El pago de estos impuestos habría sido evadido y recuperado por la entidad fiscal del Estado. La SAT busca recaudar 85.765 millones de quetzales este año, con la posibilidad de ampliar la meta a 100.000 millones, según una propuesta del Ejecutivo que el Congreso podría considerar.